La cordillera del Cóndor del Cenepa albergue ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo. Es una frágil fuente de vida donde conviven una infinidad de especies y recursos naturales. Sin embargo, el Estado peruano concesionó toda la cordillera del Cóndor del Cenepa a empresas mineras para la extracción del oro, donde se encuentran las nacientes de los ríos. En 2008, la empresa Afrodita ingresó al territorio Aguajum e inició sus labores en la cordillera del Cóndor, sin informar al pueblo Aguajum. Nosotros aprovechamos el agua que sale, que nace de la cordillera del Cóndor, que va formando cuencas hasta llegar al Cenepa. Los afectados no solamente vamos a ser las comunidades que vivimos inmediatamente después de estas concesiones, sino todo el sector Cenepa. Eso es muy preocupante. Queremos que haya un respeto territorialmente, respeto en cuanto a los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas. La tierra es madre, la tierra es vida, acae de todo, porque sin tierra es muerte. Estos hombres y mujeres Aguajum están viviendo un inminente peligro por la explotación minera en las cabeceras de sus ríos. ¿Cuál será el futuro de estas familias Aguajum?